Al principio le corrió tantito y luego se detuvo y pues otra vez le corrió y se acercó a las escaleras donde estábamos. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? El día de hoy pues me encuentro aquí manejando, ahorita voy rumbo a Chipinque y pues es un parque que ya había ido, hace mucho que no había ido, pero pues hay mucha gente que no lo conoce, hay mucha gente que viene y visita Monterrey y no tienen la oportunidad de ir a este parque que está aquí en San Pedro y pues nada, si no me conocen me presento, soy Bernardo Becerra, espero que me sigas en mis redes sociales que aquí te las voy a estar dejando y pues nada, vamos a comenzar el recorrido. Bueno pues para que sepan también, aquí en la entrada no se puede pagar, ya no se permite pagar en la entrada del parque, tienes que escanear un código o si no meterte a la página de Chipinque y ahí pues haces la compra, yo pues ahorita como no sabía pues tengo, estoy haciendo la compra aquí en línea y pues estoy esperando a que me llegue el código para poder entrar, así que pues voy a esperar a que me llegue el código y para que me genere mi código QR para poder entrar y pues ahorita les muestro como está la entrada. Bueno ya por fin pude entrar, ahora lo que pasó es que pues el banco me estaba bloqueando la compra y pues tuve que marcar, tuve que hacer todo el show y pues nada, ahorita ya voy subiendo aquí por la carretera y pues al principio hay un restaurantito creo y hay dos veredas, una es la que está al principio que acabo de pasar y una que está después, yo voy a ir a la meseta porque pues mi recorrido va a ser hasta ahí arriba, un lugar que les voy a enseñar, que siempre había querido ir, siempre veía en fotos y pues ya siempre había querido ir y pues vamos a darle. Bueno pues por fin he llegado aquí a un estacionamiento, estoy casi en la meseta, ahorita no les voy a mostrar la meseta porque primero quiero ir a ese lugar que les dije, como tengo cosas que hacer en la tarde pues por eso decidí no subir desde la entrada, o sea no subir las veredas caminando, pero esta sí me la voy a aventar caminando porque pues nada más se puede caminando y pues ahorita de hecho ando aquí en una plazoleta donde pues hay baño, hay área de descanso, hay juegos para cuando vengan con niños, la verdad que está muy padre como para hacer un picnic y pues miren como pueden ver aquí atrás también hay una palapita, este, aquí puedes venir después de subir las veredas, descansar un ratito, después puedes seguir más para allá, que yo sepa aquí en Chipín que se puede, este, hay eventos, ahorita han estado viendo eventos como clases de yoga, o de ejercicio, de películas, cosas así, también, se me olvidó decirles que la entrada me costó 76 pesos, este, ahí tuve un problemilla con mi tarjeta, tuve que marcar al banco y toda la cosa, pero bueno, ya quedó así que pues, ahorita voy a armar mis cosas y voy a empezar el camino hacia mi destino y se los voy a mostrar, así que vamos a darle. Y miren, hacia allá está la meseta y donde está la parte principal del parque y hacia acá de este lado para empezar la veredad hacia donde voy yo, así que pues vamos a entrar, a ver qué tal nos va. Ya saben mis recomendaciones, cuando van a este tipo de lugares de senderismo, tráiganse ropa cómoda, ya saben, en su, bueno si vienen en carro, pues tráiganse otro cambio de ropa por si, por si les llega a pasar algún accidente, que se caigan y se ensucien o, o lo que sea, pues por alguna razón tráiganse también un cambio de ropa, otro tipo de tenis, yo traigo unas botas, ¿cómo estás? Este, este, y pues está muy padre la verdad el lugar, yo hace mucho que no venía, lamentablemente antes había un transporte que te traía, si no eres de aquí de Monterrey, pues quieres este, venir, pues tu única opción es, tu única forma de llegar es en Uber, Didi o alguna aplicación que te pueda traer o en taxi, hay camiones que te suben hasta cierta parte de San Pedro, pero no te traen hasta acá, hasta Chipinque, antes, hace unos años, todavía había un camión que salía desde la Alameda, que está en el centro de Monterrey y ese te costaba 15 pesos, con esos 15 pesos entrabas al parque y te traía hasta la meseta y ya tú, pues te ponías a caminar, hacías tus cosas, pero tenía horarios en específico, tenía dos horarios en la mañana y dos, para ver, dos horarios de venida en la mañana y dos horarios de regreso en la tarde, así que pues, estabas un poco limitado también en eso, pero había un camión, hay un camión, que creo que lo más cercano que te deja es en donde fue el planetario Alfa, que era un lugar así de cultura y de arte, bueno, más que nada un lugar cultural, donde ibas a ver películas IMAX y la verdad todos estábamos muy felices por ir, bueno, de niños obviamente, y ahí es donde está el planetario Alfa, es donde te deja el camión, como quiera voy a buscar las rutas que te dejen más cerca y aquí de él lo voy a estar dejando, y pues nada, ahorita sigo caminando y el primer punto que vamos a encontrar va a ser una virgen que está aquí cerquita, y pues dejemos a la muestra Si bien estos lugares tengan mucho cuidado con la naturaleza, cuídanla mucho, hay muchos animales y hay muchas ardillas, hay muchas arañas, mariposas, cosas así, pero lo que más hay también son osos, así que tengan mucho cuidado con los osos, porque una vez a mí me correteó uno, pero pues eso va a ser una historita que les voy a contar después, con un ratito más, así que si estuvo terrorífica aquella vez, porque fueron tres osos los que estaban ahí cerquita de donde estaba yo, y pues primero vamos a seguir viendo las vistas mientras vamos caminando, y un ratito más les cuento cómo fue con los osos. También hay unas áreas donde puedes escalar hasta las puntas, hasta las puntas de los cerros, pero eso sí tienes que conseguir, creo que un permiso, y eso creo que lo compras en el parque, si no tiene que ser con un tour, creo que yo sepa, es para que como quiera les voy a investigar y se los voy a estar dejando aquí, para que sepan, por si quieren llegar hasta la M, que no sé por qué le dicen la M, y les voy a estar dejando una foto aquí, y ustedes díganme si es una M, yo le veo más como una W, pero pues todos aquí le conocen como la M, y pues eso es muy famoso aquí en Monterrey, que también se me hace muy extraño que ha venido mucho extranjero aquí a Monterrey, y no vienen a Chipinque, que es un lugar muy popular aquí en la ciudad, este, he visto youtubers que vienen, y muchos, la mayoría como está de moda San Pedro, nada más que, como dicen que es la ciudad más rica de Latinoamérica, pues la verdad, pues muchos nada más van a la parte de Valle Oriente, esa, las partes donde se, donde se vean edificios, pero pues les falta conocer más lugares, o sea, no es como que esté plagado de sitios para visitar, pero pues este es uno de los más principales de aquí de San Pedro, y pues de Monterrey, y pues ahorita no se puede ver mucho la ciudad, como pueden ver, porque pues hay muchas nubes, eso está chido, porque pues aquí le da un ambiente como místico y misterioso a las montañas, y pues mientras voy caminando, este, ahorita les voy a ir contando también lo de la historia que les dije de los osos, así que quédense viendo el video para que escuchen la historia que les voy a contar ahorita de los osos. También se son mucho de andar en bici en montaña, este es el mejor lugar para venir, porque mucha gente viene aquí, este, les gusta mucho andar en bici, la mayoría de la gente que viene aquí, pues, son gente que vive aquí en esta zona de San Pedro, es como que su parque, es como su gran parque, aquí andar en Chipinque, venir a hacer ejercicio, caminatas, subir, andar en senderismo, la verdad que está muy padre, yo se lo recomiendo mucho, si no son de aquí y quieren conocer lugares de Monterrey, bueno, Chipinque es uno de esos lugares que tienen que venir, sí o sí, porque tiene unas vistas muy bonitas, cuando está despejado obviamente, y cuando no hay mucha contaminación, pero sí, se lo recomiendo muchísimo que vengan porque está muy bonito, y pues por mientras vamos a seguir disfrutando de la naturaleza. Yo sé que mucha gente que viene, o mucha gente quiere que todo el mundo sepa quiénes son, que los conozcan, como que vean, aquí estuve yo, ¿no? O sea, dejar su marca. No está chido que vengan a las áreas naturales y las rayen, o sea, no tiene caso, la verdad la gente no los va a pelar, y solamente están haciéndole daño al ecosistema que está aquí, pueden afectar las cosas, dices tú, pues rayar, ¿qué? Pero pues sí, sí afecta, digo, también mucha gente deja basura, por favor, traen basura, llévense la basura, no les cuesta nada, o sea, trajiste un botecito de agua, pues bueno, aplástalo para que te lo lleves, no te cuesta nada, no pesa, ya no pesa nada, o sea, ya lo cargaste, ya lo cargaste con agua, estuvo pesado, ahora te lo puedes llevar sin agua, te va a pesar menos la mochila o lo que lo traigas, y pues sí, por favor, si vienen a estos lugares, no dejen basura, llévense su basura y si encuentran basura, agárrenla, tráiganse una bolsita por si acaso, y en algunas partes llega a haber botes, casi no, pero pues de preferencia llévense su basura para que no deje nada, porque también los animales pueden contaminarse, les puede pasar algo, y pues ahorita muchos animales están bajando, por lo mismo de que no hay agua, también hace mucho calor en las alturas, acá arriba en las montañas, pues bueno, los animales bajan, por eso hay muchos avistamientos de osos ahorita en la ciudad, así que tengan mucho cuidado con eso, y pues nada, es una recomendación que les doy. Bueno, pues ahorita he llegado a un lugar que se llama Paraje Delicias, y pues es como una cabañita aquí, como pueden ver aquí atrás de mí, supongo que a lo mejor aquí vivía, o vienen aquí los guardabosques, o vivía alguien aquí, donde sí vivía alguien, está en la casa que les voy a mostrar ahorita, pero, como hay dos caminos, como pueden ver, aquí está uno, unos letreros, así que para allá está un camino, y para acá está otro camino, el que está por arriba es para la casa, que les voy a mostrar, donde sí vivió alguien, un ex político y militar de aquí, que vivió Nuevo León, que era de Guerrero, y pues nada, déjenme, se los voy a mostrar, supuestamente dice que son como 2.2 kilómetros, como pueden ver aquí, así que vamos a caminarle. Bueno, y esto que les voy a mostrar es la casa del general Almazán, que fue un político y militar, que vivió aquí en Monterrey, bueno, en esta parte de Chipinque, él fue el que hizo el camino hacia Chipinque, de hecho, y pues él quiso vivir acá, alejado de todo, pues porque, pues porque quiso, porque pudo, porque tenía la lana, y pues así, con la brevedad que les voy a contar, él estuvo participando para las elecciones presidenciales, en el año 39, la verdad no recuerdo muy bien, estuvo compitiendo por las elecciones de la presidencia, la cual obviamente no ganó, supuestamente por lo que leí es porque no querían que él estuviera, ya que, pues hubo ahí como que, ya saben, lo de siempre, quema de urnas, robo de datos a personas, lo que casi no sucede en estos tiempos aquí en México, y pues nada, déjenme, les muestro un recorrido de la casa, de lo que fue la casa, para que la vean, y cuando vengan, vengan y disfruten, y se tomen muchas fotos aquí. Esto, pues supongo que era el baño, como pueden ver, miren, sí, aquí fue el baño, aquí estaba, supongo que su, su puertecita donde tenían sus cosas, aquí estaba el lavabo, aquí, pues supongo que las toallas, y, vamos a ver qué más hay acá, acá estaba, supongo que quiero otro cuarto, quiero creer que quiero otro cuarto, aquí también era un cuarto, parece, yo quiera, pues no sé, quiero creer que era aquí su, donde tenían su ropa, y aquí está otro baño, con una bañera, como pueden ver, súper antigua, obviamente es sucia, está muy sucia, pero la verdad que, que vale mucho la pena estar aquí, porque pues es algo muy antiguo, desde el treinta y tantos que está aquí, pues miren, para construir todo esto, en aquella época y subir todo, sin carreteras, y sin nada, miren, aquí estaba, donde lavaba la ropa, aquí se lavaba la ropa, que es ahí, aquí, parece como otra regadera, otro baño, aquí tiene el resumidero, supongo que ahí estaba la regadera, las llaves, la verdad que está muy chido este lugar, está muy chido, muchos, muchos fotógrafos vienen aquí, a tomarle fotos a las quinceañeras, a las bodas, cosas así, la verdad que este está muy bonito, digo que tienen que editarle muchas cosillas, pero está bonito, ahí la puerta está, todavía funciona, como de película de terror, y pues, por aquí y por fuera, pues ya no hay nada, de hecho, esto es todo la casa, acá abajo hay como un, sótano, pero creo que está cerrada la puerta, y no se puede entrar, pero bueno, ahorita vamos a seguir nuestro recorrido, y pues, vamos hasta la parte final, creo que para llegar aquí, desde donde empecé yo, donde me estacioné, son como unos veinte minutos, más o menos, veinte, veinticinco minutos, bueno, va a depender de su, de su, de su paso, va a depender también de, cuantas fotos se quieran tomar, porque pues hay muchos, esos lugares muy bonitos, obviamente todo es naturaleza, en muchas partes se parecen, obviamente, pero, cuando encuentro lugares tipo como estos, este, pues la verdad que a todos nos gusta tomarnos fotos, obviamente queremos tomar las fotos aquí, tomar las fotos acá, por las redes sociales, pues la verdad que sí, está muy bonito, está muy bonito, y más que nada te sirve para el desestrés de, de la rutina del trabajo, hay que salir un poquito de la rutina, yo les recomiendo mucho que vayan a, a caminar, porque a mí me sirve mucho, para desestresarme, salir un poquito de la rutina, salir a caminar, salir a, al senderismo, la verdad le ayuda mucho al alma, y al corazón, y a la mente, por no estar encerrado siempre, y pues, y pues vamos a seguir caminando, vamos a ver que más nos ofrece, el parque Chipinque, de hecho, el siguiente punto que quiero llegar, son unas letras, son unas letras que dicen Chipinque, nunca he llegado hasta esa zona, porque tengo mucho que no vengo, no sé cuánto tiempo tienen las letras esas, pero, tengo muchas ganas de tomarme una foto ahí, y creo que esa voy a utilizarla para la portada, se me hace que sí, esa voy a utilizarla para la portada del video, y, pues espero que les guste, y pues es un punto que todos, todos llegan, y pues se quieren tomar la foto, obviamente con las letras de Chipinque, está padre, porque pues están las letras y la naturaleza se ve atrás, así que pues vamos a buscarlas, vamos en camino de, y pues a tomarnos la foto, por fin he llegado a las letras de Chipinque, que se las voy a mostrar ahorita, bueno pues por fin, después de una hora, una hora y media más o menos, ya llegué aquí a las letras de Chipinque, como pueden ver, están muy chidas, y lo mejor es que las fotos pues salen, obviamente la sierra, bueno si se puede ver ahorita, como hay nubes pues no se ve mucho, pero, pero si se ve, y pues ahorita voy a caminar, hacia el punto final que voy a llegar, y ahorita se lo voy a mostrar, así que vamos a darle, bueno ahorita donde estoy subiendo, ya voy para la meseta, esta meseta tiene una como tipo cabaña, con una antena, y pues salen fotos muy fregonas ahí, la verdad, siempre las veo, y siempre he visto que gente sube, y se va a tomar fotos ahí, así que pues ahora es mi turno, y pues lo voy a buscar, y se lo voy a mostrar, para que cuando ustedes vengan, también se toman las fotos ahí, porque está muy chido este lugar, y como bien leyeron en el letrero, hay osos, si se aparecen osos, también hay cuatís, ahorita se los acabo de mostrar, pero si hay osos, este, hay que tratar de hoyentarlos, y si no pues, irte por otro camino, porque pues si puede ser peligroso para ti, y para tus acompañantes, por ejemplo en mi caso, que vengo solo, pues nada más para mí, así que pues ahorita, voy a seguir subiendo, hasta llegar a mi punto final, bueno pues después de pasar las letras, voy a mitad de subida, y si está pesadona, a ver como pueden ver, está todo hacia arriba, pero no importa, lo que importa, es llegar, y tomarse la foto, para las redes sociales, y decir, en el camino no batallé, siempre apliquen eso, bueno pues después de, después de dos horas, de andar caminando, dos horas y pico, ya llegamos aquí al paraje, el final, como pueden ver, y está esta torrecita, que está aquí atrás, muchos vienen a tomar fotos, yo también quería tomar fotos, que se viera la ciudad, pero lamentablemente no se ve, pero pues, como queramos disfrutar del lugar, y pues a tomarnos, nuestra respectiva foto, bueno pues ya me vine aquí, descansar un ratito, porque ya era hora de descansar, fueron un total como dos horas, dos horas veinte más o menos, y pues ya vimos las vistas, que no se pudieron ver por el clima, pero pues voy a comer tantito, tomar agua y a descansar, bueno pues después de, de haber descansado un ratito, e intentar comerme unas galletas, no pude, porque llegó un cuatillo de la nada, se subió a la mesa, y se las llevó, de buena se alcancé a agarrar la mochila, porque si no se hubiera llevado la mochila, así que si vienen, tengan mucho cuidado con su comida, porque si no, pueden llegar los cuatis salvajes, salvajemente van, y te quitan la comida, así que tengan mucho cuidado, porque los pueden morder, los pueden arañar, así que pues, estamos nosotros en su hábitat, y hay que respetarlos, así que pues, si pueden, coman algo rápido, o si no, esperense hasta regresar, hasta su carro, y allá comen, porque si no, pues les va a pasar como a mí, que se las quitaron, y aquí les voy a estar dejando un video, que grabé, del cuatis comiéndose mis galletas, y ahora sí que ya voy de bajada, ya les voy a contar, el story time, de cuando un oso me percibió, aquí en Chipinque, bueno pues mientras voy caminando, les voy a ir contando, el story time, de la vez que me persiguió, un oso aquí en Chipinque, fue allá por el 2011, 2012, no me acuerdo, y pues en la facultad, mis vacaciones eran distintas, a las de la uni, yo estaba en otra facultad, y pues mis vacaciones eran, distintas, entonces nosotros, yo y mis compañeros, mis ex compañeros, decidimos ir, venir a Chipinque, nos pusimos de acuerdo, nos levantamos temprano, ya nos vimos en cierto lugar, y pues listo, llegamos aquí, y empezamos desde la entrada, empezamos caminando desde la entrada, por las veredas, son como 3 o 4, hasta llegar hasta la meseta, donde están, que los resbaladeros, y todo eso, lo que ahorita les voy a mostrar, cuando llegué allá al final, bueno, entonces estábamos subiendo, 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 ya llegamos a la meseta, después llegamos a la, nos pusimos a descansar ahí tantito, este, comimos así como que lonches, o lo que traíamos, y en eso pues ya nos fuimos a descansar un ratito a las bancas, pues nos pusimos a jugar ahí, porque hay resbaladeros, y columpios, y subibajas, de todo eso, de madera, entonces ya descansamos, y luego nos fuimos hacia la casa, que les enseñé, la del general Almazán, bueno, en total, estando ahí en esa casa, ya nos salimos, ya saben las fotos, nos tomamos fotos, estábamos todos muy felices, muy contentos, y bueno, y ahora sí, ya era la hora de regresarnos, porque pues habíamos dejado, habían dejado la camioneta, los papás de él, que nos trajo, allá abajo, total, nos fuimos bajando, íbamos por la, no sé si la tercera, o la segunda vereda, y en eso que llegamos a un punto, donde llegas al cruce, y tenés cuenta que estaban unos botes de basura, como quiera aquí les voy a estar mostrando la foto del oso, el oso que nos persiguió, y ya pues íbamos bajando, entonces en eso llegamos, íbamos dos al frente, íbamos un vato y yo, y los demás iban más atrás, entonces en eso pues yo le dije, mira, aguas ahí hay unos osos, eran dos osos que estaban en los botes de basura, que estaban enfrente de nosotros, y en eso, este, pues nos quedamos esperando un ratito, y pues dijimos, bueno, pues ahorita se van, y nada, en eso va entrando otros, o sea, pues que había, la misma pareja, de la montaña, no nos dejaba ver hacia el camino de este lado, entonces en eso pues ya nos quedamos esperando un ratito, y de ahí, pues el otro oso, pues se acercó, o sea, ahí con ellos, a los botes de basura, bueno, pues los demás llegaron detrás, y ya pues nos quedamos esperando ahí, mientras los osos, estaban comiendo, dije, pues no, como no hay mucha gente, no va a haber mucha basura, así que pues que pueden comer, ahorita se van a ir para otro lado, pues nos quedamos platicando, y en eso que nos quedamos platicando, no nos dimos cuenta, de que se habían quedado un oso, dos osos acá, y un oso acá, bueno, este, ah sí, los dos osos, este, se habían quedado en los botes de basura, y mientras estamos platicando, un oso, uno de ellos tres, creo que era un poquito más grande, que los demás, se vino para el otro lado, se cuenta que se, se fue a dar la vuelta, y como nosotros estábamos, viendo hacia los osos, pues no nos dimos cuenta del otro oso, pero como yo estaba dando hacia enfrente, de mi amigo, estábamos frente a frente, y él, este, le estaba dando la espalda al oso, de hecho, él me lo estaba tapando, entonces cuando yo me, me volteo, porque escuché ruidillos, pues en eso el oso, estaba acá enfrente de nosotros, y le digo, aguas, ahí viene el oso, ay no me vaya a aparecer otro, ah no, es un cuati, este, ah, y salí, y en eso le digo, aguas, buévanse todos, nos empezamos a hacer para atrás, porque el oso se nos quedó viendo, y yo dije, y ya valió, ahorita se van a ir a unir los tres, y no, de hecho nada más fue ese, al principio le corrió tantito, y luego se detuvo, y pues obviamente nosotros se quedó, gritamos, y nos asustamos, bueno pues nos fuimos un poquito para atrás, entonces ya, nos quedamos así parados, como que, que onda que está pasando, entonces el oso otra vez le corrió, y se acercó a las escaleras donde estábamos, y pues fue de que, pues córrele, súbanse todos, y nos subimos corriendo todos, obviamente el oso se subió, a las escaleras, o sea, cansó a brincar, se subió, nos correteó hace unos cuantos escalones, y ya pues como pudimos, ya no traíamos fuerzas para empezar, o sea pues ya veníamos bajando, ya veníamos bajando, después de horas de andar subiendo, y de andar todos cansados, pero por fin, por fin se, este, se cansó el oso de seguirnos, y por eso otra vez nos tuvimos que regresar, hacia la carretera, porque pues la forma más fácil de llegar, son las veredas, porque bajas más directo, entonces ya llegamos a la carretera, pues donde subes en los carros, y pues fue como que, pues órale, ni modo, vámonos todo el camino, vámonos todo el camino, de regreso, este, caminando por toda la carretera, obviamente si era un tramo mucho más largo, pues yo creo que subimos aquel día, como eso de las, no sé, ocho, nueve de la mañana, y ya cuando regresamos, eran, cuando llegamos a la camioneta, eran como las seis de la tarde, sí, más o menos, todo, todo por el oso, porque nos correteó, y otra vez súbete, otra hora, y luego camínale otra, otra hora por las, por las carreteras, no hombre, fue un show, pero sí, como quiera, tenga mucho cuidado, cuando vengan, con los osos, si ven osos, pues ahí dice que los ahuyentes, pero no sé que tan seguro, y tan factible, sea que los ahuyentes, o que les haga ruido, puede que se te acerquen, no sé, además si traes comida, imagínate, no están comiendo, y ahorita andan bajando los animales, para comer, así que tengan mucho cuidado, y pues sí, esta es mi anécdota, de cuando, un oso me correteó, la verdad, si estuvo, estuvo entre, chistoso, y arriesgado, porque posiblemente, corremos el peligro, de que los tres osos, que estaban ahí, nos fueran a corretear a todos, obviamente, nosotros ya sin fuerzas, y ellos que en su hábitat natural, nos hubieran alcanzado, en un 2x3, pero de buenas, no pasó así, y pues nada, ahorita ya voy bajando, voy a llegar a la meseta, donde, donde les digo que, pasan las películas, hacen los eventos, y, ahorita nos vemos allá, bueno, una vez llegando aquí, a la explanada, donde, de donde empecé a grabar, este, aquí hay un mirador, si no se quieren tan lejos, a las veredas, y todo eso, hay un mirador aquí cerquita, obviamente, por el clima, pues no se va a ver muy bien, pero, como ya se lo voy a mostrar, por si vienen, no quieren caminar tanto, pues bueno, aquí está, este cerquita, bueno, pues como pudieron ver, no se ve, la ciudad, como debería haberse, pues gracias a la bruma, y a las nubes, pero, no importa, la verdad que está muy bonito, y ahorita, vamos a ir a la meseta, donde les voy a mostrar, lo que más hay aquí arriba, que es donde les digo, que hacen, este, hacen clases de, de yoga, este, también hacen, películas, proyectan películas, y pues viene la gente aquí, hay área de juegos, hay un área de unos resbaladeros, granototes, y, también hay un área de comidas, ya sabes, venden snack, de cosas así, y este lugar, es la zona preferida, de los regios, para venir, cuando hace frío, porque pues, nuestro sueño, siempre es ver nieve, pero, como nunca cae nieve, en la ciudad, aquí es la única zona, donde si hay, y pues, espero que, este es el lugar, donde vienen todos, los papás, con los niños, porque todos, quieren ver nieve, pero pues, nunca hay nieve, como quiera, así que pues, déjenme les muestro, como, qué es lo que más hay aquí, esta es aquí, la zona, donde, hacen las clases de yoga, y las, las zonas de teatro, digo, si creo que también, hacen teatros, y a veces obras, y las películas, las proyectan allá, así que pues, esto es un lugarcito, que tienen que venir, sí o sí, si vienen aquí a Monterrey, o si son de aquí mismo, y no lo conocen, porque, créanme que mucha gente, como quiera, no conoce muchos lugares, aunque estén de aquí, no conocen muchos lugares, de la ciudad, ahí pues allá también, allá atrás, ahí, por allá, está el hotel, también hay un hotel, lo pueden checar, este, ahí pues, te meten a la página, checan los precios, pues ahorita, estoy viendo aquí el área, donde se supone que venden comidas, y snacks, parece como si estuviera cerrado, vendían antes, también así, souvenirs, pero ahorita no sé, sí, está cerrado, miren, aquí antes, bueno, no sé si normalmente, pero por ejemplo aquí, aquí es donde venden snacks, de que, pues hamburguesas, tacos, pizzas, papitas, todo eso, los refrescos, y acá de este lado, es donde vendían los souvenirs, y, si te sales, están los resbaladeros, donde todos hemos venido, de hecho, una vez me tocó, en el 2011, vine, cayó una ligera, así, capita de nieve, pues hielo, más que nada, y pues, ahí les voy a estar dejando las fotos, para que las vean de cuando vine, pero por mientras vamos a resbalarnos, en el resbaladero gigante, pues bueno, como pueden ver, aquí están los resbaladeros, aquí de este lado, voy a subir, hace mucho que no me resbalo, creo que es más, desde el 2011, que no venía, creo, no me acuerdo, así que pues, vamos a resbalarnos, voy a ver si me resbalo, no sé si el short, me vaya a permitir resbalarme, pero bueno, vamos a darle, bueno, pues ya me resbalé, como niño chiquito, hace mucho que no me divertía, y pues ahí me puse a platicar, con unos extranjeros, que era un chico, bueno, un señor colombiano, y unos españoles, este, ya saben que como traigo, las entrevistas ahora, de extranjeros, viviendo aquí en Monterrey, pues espero, alguno de ellos se anime, este, pero, pues espero que también, vaya funcionando, todos los videos de, de las entrevistas, y si conocen ustedes a alguien, interesado en participar, en una entrevista, que sea extranjero, pues dármelo saber, déjenlo en los comentarios, o compártenles el video, o compártenles mis redes sociales, y pues hay que se pongan en contacto conmigo, o ustedes digan, oye, yo tengo un amigo, una amiga, que es de X país, y vive aquí, y quiere participar, bueno, pues me avisen, y ya, yo le hago la entrevista, y listo, y bueno gente, esto fue parte del recorrido, aquí en Chipinque, espero que les haya gustado el video, ya saben, que si les gustó el video, ayúdenme compartiéndolo, aquí también les voy a estar dejando, mis redes sociales, para que me sigan, y pues, dejárame tu like, compártelo, suscríbete a mi canal, si todavía no lo has hecho, y también activa la campanita, para que te lleguen los videos, y pues nada, nos vemos en el siguiente video, bye.